Digamos como que tú lo puedes escoger como mejor te guste y como te sirva Claramente un helado que solo encontrarías acá en México Super mega interesante que yo jamás encontraría por supuesto en Venezuela Wow wow wow, que interesante, esto sí que no lo había visto nunca nunca, lata de pozole Wow, que interesante, que bonito, que es flexible la tortilla, como se ve muy suelta Y allá se ven como están cayendo las tortillitas Y también de chocolate, por qué no, que interesante Cueritos de cerdo encurtido, que tal Hola amiguitos como están, como me los trata la vida Espero que muy pero muy muy bien, el día de hoy me toca ir al supermercado Así que decidí hacer un vídeo de cosas que para mí sean extrañas como extranjera Claro, como yo soy venezolana seguro van a escribir en los comentarios Hay el papel higiénico, jajaja, pues no, ya hay papel higiénico en Venezuela Yo me adelanto, vamos a ver qué nos encontramos En realidad como ya saben México es uno de los países con más diversidad cultural y gastronómica Así que el supermercado es como un museo, puede ser algo a veces bastante atípico, bastante interesante De recorrer yo, uno de mis hobbies de toda la vida Así que decidí hacer esto, voy a estar recorriendo tres exactamente para ver qué nos podemos encontrar Yo nunca había venido a México en esta época, es decir, los últimos tres meses del año Y normalmente en esta época hay muchas cosas diferentes que suelen haber cuando venía antes que era a mitad de año Por ejemplo, el tema de muertos, el día de muertos, el tema también de navidad Entonces se puede encontrar diferentes cosas que no podía en época de año, de medio año Así que eso también es interesante Ya hemos llegado al primer supermercado Para comenzar me llama la atención que existan jugos que tengan nopal Porque bueno, es algo bastante atípico, bastante mexicano Y por lo menos nosotros le pondríamos sábila, por decir O sí, aloe vera en otros países Por supuesto el chile fresco no puede faltar En este caso serrano, también hay jalapeño Entonces tienen diferentes tipos de chile fresco acá Inclusive este chiquitito que se llama chile de árbol Bueno, es que también hay habanero, que este es uno de los más picosos, fuertísimo Y está este por ejemplo Que yo no sé si me equivoqué en los nombres Yo me guío de acá, yo lo siento, chile caribe Y está este que es como más blanco O bueno, un verde más claro Entonces hay para elegir Y si tienen los verdes, pues también tienen los secos Como por ejemplo esto que tenemos acá Miren qué belleza Este es chile de árbol seco Y también tienen chile ancho Que sería este que tienen acá Y este que se llama chile mirasol A granel Miren acá lo tienen Súper interesante Este es jamaica Y esto es tamarindo Esto es para que se hagan una idea Miren, chile japonés piquín Chile pasilla Chile pasado Chile chipotle Chile mulato Y hay más Hay un montón Yo creo que cuando tú ya sabes cómo Y en qué recetas se usan Ya te graduaste como mexicano Estos productos de amaranto tampoco existen en mi país No son comunes estos dulces Me gustaría que lo escriban Si son en los suyos Y en qué países lo consumen Miren, amaranto con pasas, con nueces Muy interesante Por supuesto no puede faltar el nopal Amigos Que te lo pueden vender así En ensalada En estos vasos O ya limpio En picadito Para que tú lo hagas como tú quieras O la hoja de nopal entera O el nopal así Digamos como que tú lo puedes escoger Como mejor te guste Y como te sirva Para lo que vayas a hacer en casa Claramente además de venderte aguacates También existe el guacamole Ya listo, ya preparado Y tienes que tener cuidado Porque yo compré uno hace muy poco Y está bastante picante Así que yo creo que Si no comes mucho chile picante Lo mejor es que tú lo hagas en tu casa Bueno, aquí le tengo varias cosas Que me llamaron la atención Primero es la hoja de maíz Para hacer tamales Que la venden así Empaquetadita En Venezuela también nos venden esta hoja Porque nosotros con esta hoja Hacemos una especie de bollo Le diríamos nosotros Con harina de maíz Otra cosa es que esto En México hacen mucho el tema De comer guayaba así O comer las frutas así Para llevar Y por lo menos en Venezuela Nosotros jamás nos comeríamos la guayaba así De hecho hay todo un mito Con el tema de la semilla Que no te puedes comer la semilla Entonces nosotros Hacemos siempre la guayaba en jugo Y otra cosa que por supuesto Llamó mi atención Fue este snack Que es de nopachilitos Son nopales secos Agridulces Tiritas agridulces de nopal Dulces Que tal Lo comprarían Comenten O lo han comprado Está bueno Además de las típicas Salsas milislas Ranch italiana Está la diosa azteca Y la diosa verde ¿Por qué no? ¿A qué sabrá la salsa diosa azteca Y la diosa verde? No tengo ni idea Pero me pareció interesante Ahora algo más México Que esto Que vender así el chicharrón Que es literalmente La piel muy frita Muy crujiente Es extremadamente crujiente Y delgada En Venezuela Nosotros no solemos vender el chicharrón así Suele ser con carne Entonces es bastante interesante Comenten si en sus países lo venden Así como lo venden acá en México Que es como una lámina delgada frita Interesantísimo el tema de las obleas Primero porque acá le ponen colorante Y también como que te las adornan con amaranto Algunas, ¿no? Otras pueden venir rellenas Nosotros en Venezuela también comemos obleas Pero no de esta forma Las solemos comer las blancas Y las que parecen como una hostia Y les ponemos arequipe dulce de leche Pero acá les gusta mucho con amaranto Y así de colores Y de diferentes tamaños además Fíjense esta que es como media oblea Es como medio círculo También está esta que sería la que yo comería en Venezuela Que es la oblea blanca Y en este caso rellena de arequipe dulce de leche de cajeta Interesante helado de nieve sabor limón chamoy Yo les voy a estar dejando en pantalla Lo que significa o lo que es el chamoy Es un ingrediente que usan muchísimo acá en México En las calles, en las botanas, en las bebidas Así que se los voy a dejar Para que sepan más o menos lo que significa este helado O lo que contiene este helado Claramente un helado que solo encontrarías acá en México Más chiles porque el chile nunca, nunca sobra, amigos Por supuesto también van a encontrar los chiles enlatados Así como encurtidos en salsas o en vinagres Chipotles adobados Inclusive dulces O también molidos Como venga pero siempre hay A ver, algo aquí súper mega interesante Que yo jamás encontraría por supuesto en Venezuela Y es el tema del tamal, ¿no? Imagínense los tipos de tamales Y aquí faltan, ¿eh? Aquí está el verde, el rojo, el de elote y el dulce Estos los pueden encontrar en el supermercado Y por supuesto es durito, ¿no? Es un tamal que viene dentro como al vacío en estos empaques Valen 12 pesos Y bueno, pueden encontrar esta variedad Pero yo les recomendaría que prueben los de la calle Las personas que lo hacen Hay diferentes tipos de tamales No he probado estos Debería serlo Pero bueno, aquí los tienen De hecho dice listo para comer Lo que quiere decir que tú puedes entrar al super Lo abriste, te lo comiste Y ya tienes la cena, el desayuno Lo que tú quieras, acá listo Amigos, en cuanto a salsa Pues lo mismo Podríamos durar toda la vida, ¿no? Salsa taquera Salsa de chile con mango Salsa verde Guacamole Ranchera Roja taquera Arriera Mexicana Hay un montón con habanero Sin habanero Niveles de picante Hay un montonazo Algo también que a mí me parece súper interesante Es esto, ¿no? Que es chile en polvo Con sal y con limón Y hay diferentes tipos Y ellos les llaman Acá en México Salsa en polvo Fíjense Es un polvito que es picante Y que trae como el diferente tipo de picor Como por ejemplo esta Que trae habanero Entonces ahí dice el tipo de llama Tiene dos llamitas Lo que quiere decir que pica Y ahí tú te vas guiando En cuanto al picor de las salsas Salsas en polvo ¿Qué les parece? Ven acá la diferencia Del tajín Por ejemplo Este tiene solamente una llama Y este tiene dos Y rojas Lo que quiere decir que este Chiquitito amarillo Pica bastante Esto se lo suelen poner mucho A las botanas A muchas cosas en realidad Wow, wow, wow Que interesante Esto sí que no lo había visto Nunca, nunca Lata de pozole Ya viene el pozole hecho Qué interesante Ay Dios Miren De hecho viene hasta la lata Del maíz blanco Para hacer maíz pozole Gigante Aquí está Es que les digo amigos O sea, esto es tan interesante Venir a un supermercado mexicano Miren cómo tienen el mole Adobo Mole verde Pipián Mole listo para servir Mole poblano Con cacao listo para servir Y hay un montón De presentaciones Desde estos chiquititos Hasta otros grandes Hasta en estas cajitas Hasta Hay un montón Ustedes simplemente escogen El que más les sirva El que más quieran Pero es simplemente Impresionante Todo lo que se puede encontrar Gastronómicamente hablando Es súper interesante Pero hay que saber La diferencia del rojo Con el verde Del que tiene cacao Del que se llama dobo Del que se llama pipián Es que es tanto Además de las tortillas Tradicionales Que son tortillas De maíz Que son las propias De hacer los tacos Por supuesto Las venden Así en el súper También hay estas Estas que son rojas Que son de chile Guajillo Por ejemplo Y también están Estos Que son los sopes Que ya te los venden listos Aquí están Los sopes guerreros Se llaman en este caso Que es con la misma Tortilla de maíz Pero le dan otra forma Un poquito Inclusive más grueso Y le colocan Cositas arriba Comida arriba Y es divino También Esto también me parece Súper mexicano El clamato Que es bebida de jugo De tomate Con un toque De mariscos Imagínense ustedes Hay clamato cubano Que es con sazonadores Salsas y limón Y hay clamato El original Eso se lo suelen poner A las cervezas Este jugo de clamato Si lo hacen Si lo usan Para otra cosa Por favor Déjenlo en los comentarios Por supuesto Cacahuates Que para mí Sería maní Enchilado Estilo japonés Bueno eso sí Salir limón También es común Habanero Y flaming hot Mini tostadas de nopal Totopos Para hacer chilaquiles Tostadas Tostadas Rojas Norteñas Tortadas Con Topitos Con salsa verde Yo quiero que ustedes Me digan Si son de otro país Si esto Lo han visto antes Tostadas De maíz Contagina Ah pero si tú te preguntas Que es una tostada Pues es la misma Tortilla de maíz Pero frita Y entonces Arriba En la tostada frita Pues le ponen Diferentes Alimentos Productos Y esto es divino Esto es divino Miren Venden hasta las cotufas Las palomitas de maíz Con chile Y limón ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Para ver tu peliculita Bien enchilado Esta es una botana Muy común En México Que se llaman churritos Son unos churritos De harina fritos Y bueno Se aderezan Los se le pone Por ejemplo En este caso Son de nopales Con chile Pero pueden existir Miren Esto es churrito De nopal Con amaranto Multigrano Y bueno Hay de diferentes ¿No? Los churritos Se come mucho acá eso También te venden La botanita Además del churro Que en este caso Está natural Está el totopo Para hacer nachos Por ejemplo Y está esto Que es botana ¿Ven? Se llama cuadro Este está el natural Está cuadro Con chile Esto es para comer Mientras estás a una fiesta O tomando cerveza Que se yo Y esto se llama Rueda natural Esto le ponen salsas Y lo aderezan Al gusto Cada quien como quiere Te lo venden Hacia el natural Y es eso ¿No? Botanita Miren Yo les mostré Estos sopes Pues también existen Estos sopes Que te venden así Y también tú puedes agarrar Tu tortilla fresca De acá Que te la venden así Empaquetada Ya lista Y tú Los agarras Bien fresquecito Todo Inclusive Te venden las tostadas así Y también te las venden así En la panadería Entonces tú como que escoges Cual La que más te guste De hecho Aquí está la señora Haciendo los paquetitos Guau Que interesante Que bonito Que Que es flexible La tortilla ¿No? Como se ve muy suelta Y allá Se ven como están cayendo Las tortillitas Y ella las agarra De ahí Procesos Procesos Miren que interesante Estamos en época De pan de muerto Y dice Con mantequilla Y ralladura De naranja natural Amigos Esto es una deliciosura Porque Lo venden con jorjolí El tradicional Que es con azúcar Lo venden Relleno De chocolate En polvo O si En polvito Con chocolate Con cajeta Con arequipe De todo De todo Y yo les puedo decir Que esto es Lo mejor que hay Divino Y amigos Además de todo México Si algo tiene Son panes Así que yo un día Les voy a hacer Un especial Solo 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 De panadería Y otra cosa Es que como estamos En época De día De muerto Venden muchísimos Tipos de Calabazas Calabazas que yo No había visto Nunca En mi vida O sea Literalmente Hasta calabacitas Así De mano Este tamaño Yo creo que me digan Que me escriban Si esto lo hacen Únicamente Para adornar Cierto Porque también Hay calabazas gigantes Como esta de acá Y también hay unas Mínimas 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 Entonces quiero Que me lo dejen En los comentarios Y bueno Por supuesto Miren Ya andan Vendiendo Los dulcitos De calavera De amaranto Es que miren Son muchísimos Tipos de calabaza Esta 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 Que tiene ese montón De cositas Esta Esta chiquitita Esta La grande No me queda muy claro En realidad Este súper No está O sea Hay muchísimas Cosas interesantes Como les pude mostrar Porque siempre Hay cosas interesantes Pero por ejemplo Desde temática De día de muertos No está Tan 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 Creo que la están Comenzando a poner Bueno amigos A mi me pasa algo Con México Cada vez que entro A un supermercado Y es que Uno No me deja de asombrar Dos Siempre encuentro Productos nuevos Tres Nunca sé Cómo se usan las cosas Es decir Yo nunca sé Cómo debo usar El chile guajillo O si es chile de árbol O si el mole Hay diferentes tipos de mole O si los tamales O sea Hay un mundo Hay un mundo Gastronómico Súper interesante Súper rico Que creo que siempre Es importante Venir a ver A observar Y a disfrutar De hecho amigos Si les soy muy sincera A mi me gustaría Hacer como Un curso Para aprender Como las cosas básicas De la gastronomía mexicana Porque de verdad Soy muy ignorante A veces me da vergüenza Pero es que Wow Son muchas cosas Y nunca terminas De aprender Nunca terminas De probar O sea Es muy extensa La comida Hemos llegado Hemos llegado Al otro supermercado Entremos a ver Bueno Aquí también Están vendiendo Ya las calabazas Y aquí Si tienen más Productos De el día De muertos Como por ejemplo El También las calabazas Mega gigantes Y también Las chiquititas Estas que aquí Le dicen Ornamentales Que son Estas de acá Miren Aquí hay pan de muertos Relleno Y le ponen Como un conejito De chocolate Y este Miren Lo abren Literalmente Y le rellenan De chocolate Hay de todo El pan de muertos Miren los dulcitos De amaranto Y también De chocolate ¿Por qué no? Que interesante Miren Que belleza Estos dulces Bueno amigos La verdad Es que no veo Nada más Atípico O particular Que mostrarles En este súper Cuando pensaba Que no había Encontrado Nada más Interesante Llega esto Miren Cueritos De cerdo Encurtido ¿Qué tal? Miren esto Qué interesante Le ponen Zanahoria Vinagre Y te lo venden Así Interesante Y bueno amigos Creo que ha sido suficiente Quiero que me dejen En los comentarios Si ustedes son mexicanos Qué me faltó Y si no son mexicanos Quiero que me dejen En los comentarios Qué fue diferente Atípico Y extraño Para ustedes Que exista eso En un supermercado Y bueno amiguitos Hasta acá el video De hoy Como siempre Les voy a recordar Darle like Compartir Suscribirse Denle a la campanita Para que les recuerde Cada vez que suba Un video nuevo Vayan a mis redes sociales Arroba Hematolosa Twitter Facebook E Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau Chau